Seguimos entonces, señor director, con las informaciones para el día de hoy, porque fue muy esperada la alocución de anoche del presidente de la República a las nueve de la noche, que, como estaba previsto, el presidente habló. Trató una serie de temas, pero el más importante de todos y el que comentábamos fue el anuncio de que retiraba todos los nuevos impuestos que habían puesto en el presupuesto del año 2021, que se iba a buscar otras alternativas y que ya se había conversado con el caso de la Barry Gold para que le adelantara al país parte de los beneficios de la mina de oro. Ustedes recuerdan que trajimos un informe hace poco aquí al programa de que esta mina era la segunda mina más importante del mundo. La mina que más producía, o la segunda más importante del mundo es la mina de pueblo viejo nuestra que la Barry Gold está explotando. El presidente dice que de esos beneficios es que se va a sacar para compensar estos impuestos que se iban a colocar a la población y que iban a afectar a la clase pobre y a la clase media, sobre todo cada uno de estos impuestos que ayer dijo el presidente. Otra cosa que dijo ahí el presidente, que es muy importante, es que por primera vez se refirió directamente al partido de la liberación dominicana, al caso de la corrupción y a lo que sucedió, a lo que ellos encontraron en el país. Habló de los casos de corrupción en la justicia, de que todo se iba a hacer en base a que se encontraran pruebas fehacientes de cada cosa. Para eso pidió tiempo. Y se vio un presidente enérgico y se vio un presidente que tiene el control, que es lo más importante. Nos preocupa a los dominicanos que el presidente de la república, no sé, hemos visto islas de poder dentro del PRM que son peligrosísimas para lo que es el país, pero además hemos visto una sociedad civil, unos empresarios que tienen poder de decisión, parece ser sobre lo que es el país. Y todo esto es lo que ha llenado de preocupación a la población. Se habló de protestas y todo eso en base a estos impuestos que se iban a hacer en el país. Y esto es lo que ha hecho que el presidente se retrache de todo esto. Vamos a ver un resumen que nuestro equipo de producción sacó de este discurso de 37 minutos del presidente de la república en el día de ayer. En definitiva, este proyecto de ley reafirma el compromiso del gobierno con la eliminación gradual y continua del déficit fiscal que permitirá en un plazo prudente tener un equilibrio en las finanzas públicas y reducir el peso del servicio de la deuda sobre los ingresos tributarios para poder garantizar la asignación de recursos públicos en áreas prioritarias que permitan mejorar la calidad de vida de la población en un contexto de sostenibilidad fiscal. Como presidente de la república, quiero asegurar a la sociedad dominicana que si seguimos estos planes y abordamos y aprobamos el pacto fiscal y energético, saldremos adelante. Y también quiero asegurar al pueblo dominicano que estamos dando los pasos necesarios para superar esta coyuntura económica difícil y recuperar el crecimiento y el empleo para asegurar el futuro. Lo haremos tratando de no sacrificar a la población. Por eso, estamos realizando un profundo esfuerzo de reducción de gastos, revisando partida por partida. Y además, en el día de ayer, alcanzamos un acuerdo con el sector financiero y la empresa minera Barrick Gold para recibir adelantos de sus compromisos con el Estado que nos permitirá disponer de los recursos equivalentes a las nuevas medidas impositivas propuestas en el proyecto de ley de presupuestos. Esto nos permite anunciar ahora que procederemos a enviar al Congreso de la República la adenda necesaria para modificar el proyecto de presupuesto 2021, retirando todos los nuevos impuestos propuestos para discusión. Pueblo dominicano, esto significa que para el año 2021 no tendremos nuevos impuestos. El presidente de la República se comprometió en el día de ayer a que va a recuperar el patrimonio que fue robado por el caso de los gobiernos pasados. Este fue uno de los compromisos que hizo ahí el presidente de la República en esta locución. Una situación que llamó la atención es la baja en algunos ministerios del presupuesto, dijo el presidente de la República, y en el caso del Ministerio de Educación, va a recibir menos dinero, pero esto se debe a que el Producto Interno Bruto, al bajar, pues el 4% va a ser 10 mil millones menos que lo que estaba previsto de lo que fue el presupuesto del 2020. Ahí se refirió también el presidente de que el PLD había instaurado en la República Dominicana un grupo para lo que es la corrupción y se refirió a que la Cámara de Cuentas respondía al Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a ver el próximo post, señor director, para que enlacemos esto, aunque continuemos con el caso del discurso. El presidente de la República dijo ahí ayer en el discurso que la gente, los miembros de la Cámara de Cuentas respondían al PLD y que no habían hecho ningún tipo de auditoría al PLD y que, a pesar de que ellos habían hablado de que se hicieran a las instituciones, auditorías, no habían respondido y que por eso se están haciendo a través de la Contraloría General de la República. Inmediatamente, unos minutos después de terminar el discurso del presidente de la República, el presidente de la Cámara de Cuentas le dio unas declaraciones al grupo SIN. Hugo Álvarez Pérez anunció ahí que renunciaba a la Cámara de Cuentas y que ya estaba preparando esta carta de renuncia. Anoche mismo, el presidente de la Cámara de Cuentas renunció fruto de ese discurso que el presidente dijo que esta Cámara de Cuentas respondía a los intereses del PLD y que por eso no se habían hecho las auditorías que había que hacer. E inmediatamente, pues entonces, vino esta renuncia del presidente de la Cámara de Cuentas. Ojalá los otros lo hagan más fácil y también renuncien, porque sin lugar a dudas que es un organismo que se necesita, que tenga la transparencia necesaria para poder hacer las auditorías que necesita el país. Sin lugar a dudas que este discurso del presidente Luis Sabinader es un bálsamo en estos momentos en que la población pues tiene una situación difícil en la que hay un millón de desempleados en el país ahora mismo y que mucha gente que no es empleado, sino que ha tenido su micro, pequeña y mediana empresa también, está en una situación muy difícil en el país y el hecho de que se pusieran estos impuestos para el 2021 pues venía a recrudecer esta situación de la economía dominicana. Vamos a ver ahora cómo se desarrolla lo que es este proyecto de presupuesto en el Congreso Nacional y cómo se lleva a cabo todo lo que habló ahí el presidente entre ellos, que debe de hacerse ya en lo que va de año, lo que resta de año y el año próximo, lo que son los pactos, el pacto eléctrico y los pactos fiscales que deben de hacerse en el país, también fue parte de lo que el presidente expresó en este discurso en la noche de ayer para el país. Estaremos en lo que resta del programa también expresando algunos tips y esperamos también las opiniones de ustedes con respecto a esta situación y la locución ayer del presidente de la República. Nos vamos a una próxima información, señores.